Hemos asistido al colapso de las urgencias en nuestra comunidad autónoma, de los servicios de urgencias hospitalarios en nuestra comunidad autónoma. El más llamativo ha sido el del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Recordarles al Gobierno de Monago que son directivos durante las 24 horas del día, que no se deja de ser directivo porque llegue un fin de semana y que si las urgencias se colapsan, las decisiones hay que tomarlas antes. Si se colapsan un viernes por la tarde, las decisiones hay que tomarlas un sábado por la mañana. No vale con arreglarlas el lunes por la mañana, después de llevar 72 o 48 horas los pacientes en las camas, en los pasillos. Es lamentable la gestión que se está haciendo de este tema por parte del Gobierno de Monago con respecto a la oncología del Hospital de Llerena. En el Hospital de Llerena, para situarnos, hay dos oncólogos, dos plazas de oncología. Durante un tiempo, esta Navidad, se han quedado sin oncólogos porque uno de los profesionales estaba disfrutando de sus vacaciones reglamentarias y el otro profesional estaba con una excedencia, sin que el Gobierno de Monago haya cubierto la plaza de oncología, o del oncólogo, mejor dicho, que estaba en excedencia. Es obligado a traslados innecesarios de pacientes, a suspender tratamientos oncológicos y a crear una situación de incertidumbre en el área de salud que no es de recibo. Máxime cuando se puede prever que, si le vas a dar permiso por excedencia a un profesional, puede arbitrarse el mecanismo para contratar a otro oncólogo y que los pacientes no tengan que estar sin el servicio de oncología en ese momento. Máxime cuando se puede prever que el gobierno de Monago